¡Vamos! Municipalidad de Jesús María auspicia este programa. La gastronomía forma parte de los atractivos de nuestra Córdoba. Montegüey es parte de esos lugares del interior provincial en donde las tradiciones gastronómicas se ven a flor de piel. Comenzamos el programa del día de hoy de Caballos y Placeres mostrándoles todo lo que fue la fiesta de las comidas al disco. ¡Bienvenidos! Yo soy Martina Saluso, tengo 7 años y vamos a cocinar sorrentinos de colores. Somos los pequeños gourmet. Me gusta cocinar, no sé, me gusta cocinar todo. Estos en general son niños envueltos. Es un bife bien aternizado y contiene panceta ahumada, unas hojas de espinaca, zanahoria rallada, un poco de ciruela, pimienta negra y queso, queso sardo, queso, un queso duro. Este es Débora Martín, yo soy Rubén. Venimos a representar a la Asociación Colombofila de Belville. Vamos a hacer un bifecito de chorizo envuelto en panceta, cerrado en film. Después luego el film, cuando terminamos, lo retiramos y queda la panceta presionando la carne. Bueno, primero que nada, buenos días. Soy Nicolás Silva, estamos representando a la Iglesia de Dios en Montegüey. Y lo que hemos hecho hoy es un pollo con especias, mucho ajo y nueces, aceitunas. Le pusimos pollo silvestre y para acompañarlo hicimos un arroz pink, un arroz con mayonesa de remolacha y esto no es raba. Atento, no son rabas, son aritos de cebolla. Sería como una raba vegetariana. Así que estamos ahí a punto de entregar la comida y bueno, ha salido así como lo ven. Un arroz rosa de verdad. Estamos sumamente contentos con esta fiesta que viene creciendo año tras año, con nuevos atractivos y siempre brindándole a la gente de la región y de la provincia nuevas alternativas. Y bueno, lo más importante es que la gente se llegue, que pueda conocer nuestro pueblo, conocer esta fiesta y eso es lo que nos reconforta porque veo muchísimas caras de gente que nos visita de otros lugares y a eso apuntamos, que es una fiesta regional, una fiesta provincial y así año tras año vamos creciendo. Y también tenemos ahora el 5, 6 y 7 de octubre la fiesta nacional de la siembra directa que tiene también un poco que ver con esto. Así que también invitamos a toda la provincia, a todos los que nos están viendo, a que se lleguen y también es una muy linda fiesta que se complementa con esta fiesta de Comidas al Disco. Les cuento a los que no me conocen, soy Carlos Briner, Intendente de Belvín, como decía Edwin. Es un orgullo poder acompañar a todas las localidades del sudeste, especialmente a Montevoy, con quien tengo un afecto personal y especial por los montevoyenses y por el querido amigo Edwin y nos hacemos presente en cada evento público y en cada evento institucional donde las inauguraciones, porque es una localidad que nosotros la miramos mucho por el desarrollo institucional que tiene. Así que bueno, lo institucional y lo cultural y los lazos entre ciudades, sobre todo de la región sudeste, Unión, Marcos Juárez y San Martín, tienen que ir de la mano. ¡Premio para Díazos! ¡Clubo Matieso! ¡Fuertes aplausos! ¡Arriba! ¡El Club Matieso ganador! ¡Y esta sexta fiesta tradicional de la Comina del Disco en Montevoy! ¡Felicitaciones! Y la verdad que es un premio a la constancia, al trabajo, y es un premio para la institución que tanto amamos, de la cual somos muy hinchas, digamos el Club Matieso de Montevoy. Hicimos unos niños envueltos de carne, de bife, de cuadril, aterrizados con un relleno de panceta hombada, lo que toma Popeye, ¿cómo se llama? ¡Espinaca! ¡Espinaca! Y zanahoria rallada, y una ciruela, y con un queso rallado, y un poquito de pimienta negra. ¿Y cuál creen que fue el secreto? El secreto fue, para mí fue el relleno en sí, el relleno en sí. De sueño en sueño, fuiste llegando, amigo bien andando a mi mano, silencio al viento, tu corazón. El grande viejo de mi nostalgia, tu voz me suena dentro de mi alma, y santiago en pieza y palada. La fiesta es un carrera, el relleno en sí, la bata es el cero de los señores del mar, y el viento en pieza y el viejo de mi ángeles, y el viento en pieza. 7 de octubre, cuarto festival de jineteada en el predio Cura Brochero de Belville, Córdoba. A partir de las 9 y 30 horas, apertura de la fiesta, 10 horas, categorías clinas, 12 horas, almuerzo criollo, 14 tropillas entabladas, 15 rueda de bastos, broche de oro y montas especiales con las tropillas, la embrujada de Martinengo, los piguelos de Robera, la flor del pago de Daneo, los corceles de Jacqueline, la corralera de Riboira, la flor del seibo de los hermanos Mancilla, la bolichera de Zárate y Bellón y la forastera de Claudio García. Seis broches de oro y dos montas especiales con el rondanero versus Damián Milovich en bastos y el piquetero versus Alfredo Rego, organiza Claudio García. El sueño de todo bailarín es poder pisar grandes escenarios y mostrar allí sus destrezas, su belleza. Estuvimos presentes en lo que fueron las clasificatorias de las parejas de samba que van a bailar en el escenario mayor del Festival de Dami Folklore en el Día de la Tradición. Música 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 Estamos en la preliminar de la pareja de Samba Tradicional, que es una instancia previa al abrazo tradicionalista, que es un evento que este año va a cumplir 5 años, que se viene realizando en noviembre y que ha ido creciendo. Tenemos tres categorías, juvenil, adultos y seniors. Para el abrazo tradicionalista de noviembre, hoy quedan definidos tres parejas por categoría, o sea que pasan nueve parejas a noviembre. Y en el abrazo tradicionalista, que será el domingo 11 de noviembre, van a salir un ganador por cada categoría. O sea, tres parejas van a tener este gran premio de bailar en la edición número 54, en el escenario Martín Fierro. Y tener su gran noche, su gran momento de bailar con algún artista o una hermosa samba. Elegido por el jurado de este preliminar de pareja de samba tradicional. Segunda pareja elegida, Rosana Carina Ojeda, Walter Gabriel Fasano. Y por su trabajo, su vuelta, su dedicación, su participación. ¡Aplausos! 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 Todo el cuartito con el gringo Chipoletti de Río Primero. Domingo 9 de septiembre, décimo tercer festival de gileteada, danzas y chamamé. Los Chañaris, departamento tutorial. Premio La Amistad de Nicolás Castro y Heraldo Bustos. Serán todos bienvenidos. ¡Aplausos! 9 de septiembre, fiesta patronal en Colonia Vicente Agüero, en honor a la Virgen de Lourdes. 12 y 30 horas, gran almuerzo familiar. Misa y procesión a las 16 y 30 horas. Venta de tarjetas al teléfono 03525-466-245. 15 y 16 de septiembre, decimacuarta fiesta de fe y coraje en Pasco. Sábado 15, recepción de marchas rurales. 12 horas, almuerzo, gran puchero gigante gratis. 14 horas, carrera de burros con los intendentes, montas en categoría clina y de vacunos. 17, desfile por el pueblo y cierre con peña. El día sábado, entrada totalmente gratis. Domingo 16, a partir de las 11. Presentación de las tropillas entabladas. Más de 70 montas en categoría clina y bastos, con 170 mil pesos a repartir en premios. Entrada, 300 pesos y cierre bailable a puro cuarteto. Agéndalo. 15 y 16 de septiembre, gran fiesta criolla en Pasco. Coordina, Néstor Ramelo. Invita, Municipalidad de Pasco. Gestión, Daniel del Buono. Nos vamos a un corte muy pequeñito, pero al regreso seguimos mostrándote todo lo que sucedió y lo que está por suceder en la provincia de Córdoba. ¡Vamos! Vamos a un corte muy pequeño, hermano. ¡Vamos! ¡Gracias!